Amigos, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Roros Peales, bueno vamos a hablar de tres tópicos en este video, tenemos nada más y nada menos que a Darwin Uribe, gracias a Darwin que pasó por allí por Whatsapp unas imágenes para tenerme jugando la mejor definición de lo que es la imagen de estos videos que van a ver de él, por cierto también hablaremos de nada más y nada menos Brian Jones y nuestro amigo el posible Mister Olimpio, ¿ustedes creen? André Ideu en la categoría Men's Physique, bueno este es el chico colombiano, la nueva esperanza en el Clásic Physique de ese país, les digo lo siguiente, tiene un físico extraordinario, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué sucede aquí amigos? Yo quiero explicarle algo que se hacía mucho en la época del nazismo, que era la propaganda, ellos eran muy buenos en eso y todo quien haya aprendido de esa, aprendido o no, bueno, investigado y al investigar se aprende ¿no? Sobre lo que fue el neonazismo para aquella época era interesante ver ellos, ahora ¿por qué mencionó esa situación? Tenemos a Darwin Uribe con un físico súper extraordinario, pero tiene un nombre y un apellido que a veces parece que a veces parece que a las personas no les agrada escuchar a alguien con ese apellido y ese nombre ¿por qué digo ello? es la realidad, si Darwin se llamase Clark Steven o Clark Richards y no fuese de Colombia, fuese de Canadá, les echo otro cuento, porque la percepción es así, lamentablemente, ustedes me preguntan ¿qué le falta a este chico para estar en la élite del classificio? nada, observen eso, posiblemente, afianzar más lo que es el condicionamiento, pero más nada, ¿por qué digo yo esa situación? él ya no tiene espacio para crecer más, está casi al límite del peso, lo que tiene es que buscar más madurez muscular, más separaciones esa es una de las razones que yo digo, y es lo siguiente, si usted va a clasificar a una persona en esta categoría por el tamaño muscular y dejar aparte algo que se llama límite de peso, estamos mal eso es una de las cosas porque el juez principal dijo que Chris Bonsted no era imbatible otros dicen que él lo dijo para sencillamente darle una falsa esperanza a los demás pero si nosotros analizamos el punto de vista de un juez si llega otra persona con el límite de peso estando súper parejo estando súper mejor estructuralmente en el condicionamiento masa muscular proporcionada tenga la seguridad que debería tener el chance para poder ganarle una persona más alta que él Darwin mide como unos 72 aproximadamente entonces si Darwin por no ser tan alto como Chris Bonsted Robert Thames o Logan Franklin no va a ganar entonces la categoría está mal diseñada debería ser entonces dos categorías talla alta y talla baja si a eso se refiere entiendan lo que les quiero decir sobre ello Darwin ya clasificó va camino al Mister Olimpia le deseamos lo mejor a este chico que es muy buena vibra aquí vamos a hablar de Brian Jones este fue una cosa que yo le dije a ustedes cuando hice el video de los clasificados o los invitados para el Arnold Classic categoría Classic Physique ustedes pueden ver que el chico ha cambiado mucho lo que más me impresiona de él es esto observen esa pose amigos es algo único no se la he visto a nadie más que es lo que sucede es la como pone la mano casi a la altura de la parte inferior del pectoral no como otros que la ponen a la altura de la cintura y es que se ve increíble que lástima que las pantorrillas están fuera de lugar con este chico todavía le falta algo de cortes en las piernas pero puede ser que si saca bien el agua y trabaja para ello los cortes amigos en los grupos musculares mejoran de esa manera posando entienda la situación porque cuando usted posa controla más el músculo y al controlar más el músculo se van allí separando individualmente uno con otro porque todos son por separado no hay un músculo que sea único bueno si cuando hablamos de la parte específica bíceps cabeza larga cabeza corta pero tenemos que entender que por cierto yo del bíceps tengo un cuento bastante interesante la gente piensa que la cabeza larga del bíceps para que ustedes vean lo que es la ignorancia de esto en el mundo del fitness que creen que la cabeza larga es la parte interna del bíceps donde se ve bueno el bíceps más grande cuando se posa en el doble bíceps entiendan esa situación ahora que es lo que sucede cuando se posa y se mantiene 10 segundos flexionando eso ayuda primero a sacar bastante agua a acrecentar lo que es los cortes musculares segundo a dominar más el cuerpo y tercero ayuda a que el cansancio cuando se esté posando se evite mucho y otra cosa bien importante lo que es la distensión abdominal a veces no es distensión sino que realmente no se controla el abdomen amigos al menos que tengan el estómago como un galgo pero si ustedes relajan el abdomen se va hacia afuera pero entiendan que no necesariamente todo el mundo es así pero la mayoría es así entonces si usted se acostumbra a tener su abdomen plano y apretadito cuando esté sobre la tarima también lo va a hacer le decíamos lo mejor a Brian Jones vamos a hablar aquí del nuevo retador para el Memphis Seed título Mr. Olympia cuando digo ello este chico de seguro podría estar peleando esos primeros lugares si se monta al 100% a mí lo que me llama bastante la atención es la densidad de la espalda baja de este chico yo no estoy hablando del grupo completo de la espalda sino la espalda baja es impresionante como la tiene yo estuve analizando una foto de él con un chico que tiene muy buena espalda que es el campeón de el Arnold Classic varias veces y el campeón campeón en más eventos profesionales Memphis Seed Andres Ferrus le digo lo siguiente ahí está en esa foto por cierto miren como se ve la sombra yo no quise hacer una comparación en mi cuenta de Instagram porque él aquí está de manera diagonal en cambio Andres está de manera frontal y Andres tiene una sombra arriba que lo ayuda este chico no tiene esa sombra pero yo estuve analizando la espalda baja de Andres y la espalda de este chico es impresionante lo que tiene desarrollo denso la espalda de nuestro amigo Andres Deyú pero yo quiero decir algo bien importante para todo lo que me puedan decir él no le gana a Andres recuerden quién viene de ganarle a Andres Ferguson en el Mister Olimpia el año pasado donde Andres quedó en una posición más elevada que él entonces entiendan que las cosas a veces se ven fáciles pero no lo son cuando venimos a analizarlas ¿qué hizo esa diferencia? bueno amigos sencillamente que los jueces les pareció que este chico está mejor estructurado y segundo el condicionamiento es algo muy importante siempre le falla a Andres Ferguson el condicionamiento hacia el Mister Olimpia y en otras competencias no entonces bueno vamos a ver qué sucede aquí con nuestro amigo Andres Deyú si las expectativas que se tienen de este chico para el Memphis sigue este año en el Mister Olimpia se ven cristalizadas o sencillamente se mantiene o en un quinto lugar o se va más arriba si se acerca más señores posiblemente en cualquier momento no muy lejano podríamos tener a este chico como campeón de esa categoría en el Mister Olimpia se despide Robert Ospedales como siempre con la señal de costumbre paz y amor y amor y amor y amor y amor Gracias por ver el video.